La verdad que agradezco esta invitación a un evento tan concurrido que se preocupa por lo que significa cómo preservar el capital natural sobre el cual llevamos adelante nuestro ejercicio profesional, ya sea como productores, como técnicos, como comercializadores y que hasta tanto la hidroponía no tenga una difusión impensada, vamos a tener que limitarnos o poner mucho énfasis a lo que significa preservar el suelo. En este sentido, cuando a lo largo de los años hemos venido articulando con organismos como Fertilizar, como CIAFA, como la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, con los grupos CREA, con representantes del ambientalismo como la Fundación Vida Silvestre, y hemos puesto a la temática de la preservación del recurso natural, no como antagónico de la producción, sino como sustancial para llevar adelante la producción, y recibimos la idea que vienen militando tanto Fertilizar como CIAFA en cuanto a encontrar de qué forma poder estimular, romper con esa baja propensión al uso de fertilizantes. Y nos presentaron a quienes estamos hoy con la responsabilidad de presidir la Comisión de Agricultura, la oportunidad que significaba presentar esta ley, que además ya la conocíamos cuando estábamos en el INTA, también ya hemos recibido este aporte. Nos pareció que era un buen espacio para dar la discusión sobre el sentido del servicio ecosistémico que nos brinda un ambiente natural, en particular el suelo. Y muchas veces se habla desde distintas corrientes ideológicas sobre si el suelo es un bien social de producción o si es de... La realidad está en que a nadie escapa que el suelo no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a las generaciones futuras, independientemente de cuál sea la aproximación ideológica. Y nuestra responsabilidad como generación es darle a la próxima generación cuanto menos el recurso en las mismas condiciones en que nosotros lo tomamos. Y si es posible, mejorarlo y brindarle a la sociedad un recurso del que depende la sustentabilidad misma desde la biología del individuo, pero que en el caso de Argentina además, en gran medida su bienestar económico se basa de lo que significa la producción agropecuaria. En este contexto, cuando nos ofrecen trabajar y estudiar lo que significa este proyecto de ley, quiero destacar la actitud de todos estos actores, incluso ha participado centralmente la comunidad, la sociedad civil a partir de sus organizaciones, como lo decía bien, fertilizar, como es CIAFA, como son Vida Silvestre, en fin, los que he nombrado, la Federación de Ingenieros Agrónomos. Pero también lo hizo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el aporte del INTA, con lo que hemos constituido un espacio muy virtuoso en cuanto al debate. Y lo que surgió como una primera visión en la que se trabajaba una ventaja impositiva que es la doble imputación del costo en fertilizante. Ustedes no se lo ha explicado antes, ¿no es cierto? Bueno, la ley originariamente la idea, lo que proponía, era que en vez de imputar una vez el valor del costo del fertilizante, las empresas puedan imputarlo dos veces. De forma tal de intentar romper con esa baja propensión a la inversión en fertilizante, que recién Basi lo comentaba con mucha claridad. Los números son contundentes, pero pareciera que falta algún estímulo para que esa inversión adicional quede claramente evidenciada en que va a tener un retorno y que el riesgo de esa inversión es equivalente al retorno que va a tener en la producción. El tema es que normalmente en nuestra agricultura, que es muy cortoplacista, esa propensión a invertir adicionalmente en fertilizante, si tiene una seca, si hay una baja de precio, probablemente salga pata o no la recupere en ese año, pero sin duda en el mediano y en largo plazo estamos viendo los resultados con claridad que es altamente beneficiosa. Entonces, la idea que nos propusieron fue generarle esa zanahoria, como describió, de proponer una doble imputación. Y nos pareció una muy buena idea. Y comenzamos a hacer el estudio de lo que podía significar el costo fiscal de una medida de esta naturaleza y los números que podían representar en términos de incremento de recaudación, ya sea por incremento de impuesto a las ganancias o incluso en incremento por el volumen exportado y, consecuentemente, de las retenciones que puedan tributarse a partir de este incremento de producción. Y estos números son bastante buenos, cuanto menos son equilibrados, cuando no superhabitarios para el Estado. Con lo cual, nosotros profundizamos la idea de llevar adelante este concepto. Pero ahí nos surgió a nosotros una duda. ¿Qué pasa en la intervención que hace el Estado en lo que significa la sustentabilidad de los sistemas? Cuando uno analiza particularmente el mercado de commodities, en el largo plazo la tendencia es a una baja de precios. Cuando uno habla de precios deflacionados históricamente en el mundo, los commodities tienen una tendencia a la baja. Y esto, para que las empresas permanezcan competitivas, tienen que adoptar estrategia de reducción de costos. Esta reducción de costos se ha llevado adelante en Argentina con mucha claridad, mejorando los niveles de tecnología, avanzando hacia lo que son sistemas de agricultura de precisión o hacia lo que significa incrementar la escala y, consecuentemente, los costos sistémicos de la empresa, bajarlos y poder seguir siendo competitivo. ¿Cómo se traduce la competitividad de una empresa que produce commodities versus otra empresa? En la capacidad de pagar una renta al dueño del campo. Y, consecuentemente, aquellos que tienen mayor competitividad pueden ofrecer un medio quintal más, un quintal más por el alquiler de un lote. Si el Estado interviene y ofrece una medida de doble imputación, como significa la posibilidad de doble imputar los fertilizantes, no está generando un instrumento que puede beneficiar a un sistema productivo que supone concentración de superficies, ampliación de escalas y desfavorecer a los sistemas de pequeños y medianos productores. Esta duda que tuvimos nos disparó hacer un análisis sobre la neutralidad que tiene que tener la intervención del Estado y entonces propusimos el análisis de cómo abordar a aquellos pequeños y medianos productores para que puedan permanecer competitivos y que el factor de competitividad lo vayan alcanzando progresivamente con la adopción de tecnología, como decíamos, eventualmente siembra directa o algún otro tipo de medidas. Y fue así como surgió la idea de que en aquellos casos de agricultura familiar o de monotributistas, la provisión, que en términos de volúmenes son relativamente bajos, esa provisión de fertilizantes sea sin costo hacia ese tipo de productores, que es equivalente a la doble imputación. Entonces, porque además un pequeño productor o un monotributista no puede imputar o tiene muy pocas posibilidades de imputar contra ganancias. Entonces generamos en este ámbito de debate amplio, y que yo agradezco porque hubo mucha generosidad de las partes para la elaboración de este proyecto, estos dos conceptos que acompañan a lo que significa el estímulo para que salga una ley de promoción de la fertilización de los suelos para la producción agropecuaria. Y la verdad es que hoy estamos en un momento en que después de haberle dado toda esta vuelta, surgió un tercer elemento y que es la posibilidad de que en determinadas circunstancias el Estado tenga la posibilidad de promover más el uso de fertilizantes en determinados cultivos más que en otro. Y la verdad que me vino muy bien este último gráfico en el que se veía el costo de la fertilización en soja versus la fertilización en gramíneas, uno en cinco o dos en tres. Y no hace más que ratificar el buen tino que hemos tenido permitiendo que se tenga ese instrumento discrecional a propuesta del consejo técnico que se forma para en determinadas circunstancias promover más el uso de un tipo de fertilizante sobre un determinado cultivo de forma tal de que esa baja propensión que existe de parte del empresario agropecuario a la fertilización se vea estimulada, se vea promovida hacia lo que significan gramíneas que puedan reponer la base estructural de nuestro suelo que se traduce en los porcentajes de materia orgánica. Y la verdad es que hoy estamos con un proyecto que nos entusiasma, nos gusta a punto tal que su autoría si bien se origina en mi persona porque fui canal de todo este espacio ha sido acompañado por la minoría parlamentaria atento a que todos los presentes en la Comisión de Agricultura han considerado que es un buen proyecto y no solo la han apoyado en comisión, la han acompañado, sino que han sido co-firmantes del proyecto. Y esto es una buena noticia, entiendo yo, porque a un tiempo de confrontaciones y de disenso hemos logrado aunar visiones sobre lo que es un recurso que nos trasciende. Personalmente, también disfruté de la charla del colega uruguayo cuando expuso la ley de suelos de Uruguay, que he tenido la suerte de ir a interiorizarme en Uruguay porque me parecía conceptualmente una muy buena ley y en la práctica evidentemente es una muy buena ley a pesar de los ajustes y las adaptaciones que hay que ir haciéndola pero como todos sabemos, nos ocurre, todos venimos, o en mi caso ingeniero aerónomo o de productores o de lo que fuere, sabemos que nosotros lidiamos con el zinc pero como un nutriente, no como un techo de chapa de zinc que nos protege del ambiente. Estamos expuestos al ambiente y estos son los avatares del ambiente y de los precios. Pero cuando yo me interioricé sobre lo que significa o cómo se desenvuelve la ley de uso y conservación de suelos del Uruguay, realmente me pareció maravillosa con la necesidad de adaptación que pueda tener en la Argentina y que demanda un debate profundo respecto a la responsabilidad del productor y a la responsabilidad del Estado en garantizar la preservación de lo que significa nuestro suelo. Esa foto final del Google también fue contundente en cuanto a que este no es un tema que podemos desentendernos y hacernos los tontos. Debate que entiendo hay que darlo en los ámbitos técnicos pero que además tiene que ser central en lo que es el ámbito legislativo. Esta ley de promoción del uso de fertilizantes comprende una pequeña porción de la responsabilidad que tenemos y que es de la mantenimiento o recuperación de la capacidad productiva. La posibilidad de tener una ley de uso y conservación del suelo significa la oportunidad de mantener a la Argentina como la gran proveedora de alimentos a nivel del mundo, más allá de lo que signifique una vez que tenemos la materia prima, el concepto de agregación de valor, el desarrollo de la ruralidad, etc. Pero si no tenemos suelo en condiciones de producir, no hay posibilidad de que pensemos estratégicamente en el largo plazo. Y les quería decir que esta ley está en el marco, en el concepto de lo que significa la preservación del capital natural. Y la preservación del capital natural tiene que ser un objetivo nacional, un objetivo de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores productivos. Acá no vale decir, tengo un contrato de corto, con lo cual hago lo que quiero con el suelo, porque los resultados, tristes resultados, se vieron en esas imágenes del convenio entre fertilizar e INTA con lo que son la disponibilidad de nutrientes en la región más rica en términos de lo que significan suelos, que son básicamente la zona núcleo de la Argentina. No es chiste, no es broma, está ocurriendo. Y estos debates los tenemos que dar en estos espacios y en mucha profundidad en cada uno de los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Quienes circunstancialmente somos legisladores podemos ser canal de lo que es este análisis y estas síntesis que se hacen. Pero es responsabilidad de los que somos parte permanente del sistema en generar estos lineamientos. Hoy esta ley, entiendo que la tenemos que trabajar militar, como le dicen en el Congreso, cuando yo entré al Congreso no entendía que las leyes se militaban. Significa ir a convencer a todos los diputados de que esta ley es buena. Y en este caso no es una ley propia, es la ley producto de un trabajo coordinado entre representantes del sector técnico, representantes de la academia, representantes de los productores y representantes del Estado. Este proceso virtuoso que repito, no es mérito personal, sino por el contrario, solo es sido canal, tenemos que poner en debate para que también así sea la futura ley de suelos. Y que el uso del suelo no esté ligado estrictamente a la rentabilidad de corto plazo, sino fundamentalmente a lo que significa la preservación del recurso suelo, del capital natural suelo y de su uso sustentable en términos económicos, en términos ambientales y en términos sociales. Así que de mi parte, estoy a disposición para después en el ámbito de las preguntas responder lo que fuere necesario. Y si no, hasta diciembre al menos, estoy a disposición de quienes quieran aportar ideas para no solo este proyecto de ley, sino lo que puede ser el debate sobre una nueva ley de suelos en la Argentina. Que no solo sea de estímulo, de un estímulo como es la actual ley vigente que ha tenido tan poco uso, sino que sea de responsabilidad en el uso y de promoción en la recuperación. Así que muchísimas gracias por la atención.